hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy ea acaba de revelar las posiciones y las nacionalidades también el grl de los jugadores que saldrán el próximo evento que lo más seguro es que salga el jueves cuando en el reinicio diario cuando termine el evento de la champions así que comencemos con este vídeo y bueno ya estamos por acá en el tweet de ea que acabo de publicarlo hace una hora en el cual muestra las posiciones nacionalidades y media de los jugadores que saldrán el próximo jueves posiblemente que salga este evento recordemos que el evento va a ser de jóvenes promesas jugadores jóvenes por acá recordemos también ayer que un want filtro en disco alguna información en la cual decía lo de las jóvenes promesas y también decía que el modo de recompensas va a ser diferente según esto vamos a tener los juegos de habilidad los partidos de ataque enfrentado y de cara a cara pero el camino de las recompensas va a ser diferente no sabemos pues cómo vaya a ser así que va a ser creo que sorpresa por acá tenemos ya las posiciones y las nacionalidades de los jugadores por acá ya mucha gente ha hecho especulaciones por acá esta me parece que acierta un poco recordemos que st es centro delantero cv es defensor central st pues delantero rm es mediocampista derecho cm es mc rv es lateral derecho rw es extremo izquierdo cv es central defensor central gk es portero y lb es lateral izquierdo así que según esas posiciones estos podrían ser los posibles jugadores ya hay mucha gente por acá opinando haciendo sus apuestas hay unas en las cuales estoy pues de acuerdo por acá vemos que por acá vemos que tenemos a joao félix de centro delantero podría ser una muy buena opción tenemos a saliva tenemos a lautaro martínez el delantero argentino podría ser en 108 rodrigo jazar chiv chenco el lateral izquierdo del city hay varias opciones muchas apuestas simplemente les quería dar esta información sobre los jugadores pues que saldrán el día del evento las posiciones y las nacionalidades creo que también esta misma tarde van a tratar de filtrar los refuerzos así que ahí les les dejo la imagen con las con las posiciones y las nacionalidades recordemos el repaso st es delantero centro después sigue un defensor central francés después otro delantero centro argentino un md brasileño un mc español un lateral derecho inglés acá podría estar arnold podría estar varios que hay varios laterales laterales derechos ingleses también tenemos un extremo izquierdo belga podría ser hazard tenemos un defensor central turco tenemos un portero polaco y un lateral izquierdo ucraniano esas serían las posiciones que saldrán y las nacionalidades que saldrán el día del evento espero que les haya servido esta información simplemente era un vídeo corto contándoles esto espero que les guste y si es así suscríbanse y dejen su me gusta en este vídeo nos vemos en un próximo vídeo